Hola que tal como estamos, nos sobró la otra vez, nos sobraron unos cuantos limones de la última receta que hicimos y creo que vamos a hacer una limonada, entonces es una limonada muy simple, muy sencilla que pues a muchas personas les pueden ayudar, es algo que yo nunca había hecho hace muchos años y la aprendí de un restaurante muy bueno, entonces lo que vamos a necesitar es limones amarillos limones amarillos y pues bastante hielo, entonces lo único que vamos a hacer es cortar los limones vamos a necesitar hielo, limones, agua y azúcar, es una receta muy simple y pues muy rica hace mucho tiempo la probé, un chef me dijo que así es en la limonada aquí y algo ahora si que, algo que me llamó la atención es el sabor y pues los ingredientes ahorita vamos a licuar todos los ingredientes, vamos a licuar lo que es el agua, el limón lo vamos a cortar en pedacitos para que no se vaya pues descomponer la licuadora y el hielo, normalmente si tienes una licuadora muy buena que pues ahora si que trabaje bastante bien yo recomiendo que le eches todos los hielos, el agua, el azúcar y los limones los muelas todos juntos pero si no tienes una licuadora tan buena o sientes que pues los limones están un poquito duros yo recomiendo nada más moler los puros limones, moler los limones y el azúcar y ya al último le agregas los hielos porque si le echas todo normalmente muchas licuadoras no aguantan entonces si no aguantan la licuadora pues tanto vas a descomponer la licuadora entonces yo te recomiendo que solamente muelas o piques, lo que vamos a hacer es que vamos a picar todo lo que son los limones bien finitamente para que lo podamos licuar en la licuadora le vamos a agregar azúcar y el agua y una vez que esté lista lo vamos a probar que tal está de sabor y de ahí los vamos a vaciar en un contenedor, en este caso vamos a usar una jarra pues ya cortamos una, creo que así los vamos a cortar, los vamos a cortar tipo cubitos entonces no tienen que quedar perfectamente pues bien cortados puesto que los vamos a echar a la licuadora los vamos a moler y los vamos a, de ahí los vamos a colar a estos ya los corté también, los vamos a cortar así en rebanadas, en fileteados y de ahí los vamos a cortar en cubos, igual vamos a hacer con este y de ahí vamos a echar el agua vamos a poner el agua aquí en la licuadora y vamos a echar azúcar, agua, el limón y eso es todo ok, entonces vamos a cortar los limones así, no sé si me acercan a ver, yo creo que sí entonces una vez que estén cortados los limones en rebanadas los vamos a cortar así tipo cubos y pues cuéntenme ustedes cómo les va su día ahorita empezamos el día muy temprano, fuimos a hacer unas cosas y fuimos a correr ahorita en la mañana, fuimos a hacer ejercicio, deporte y también fuimos a andar en bicicleta aquí tenemos el agua, el agua que le vamos a echar y vamos a poner todo lo que es el limón y más o menos así, vamos a, fíjense con dos, de esta se llena no hay problema que muelas todo con huesos y todo esto no va a tener un sabor, pues caeo ni nada de eso al contrario va a agarrar mucho sabor y de ahí lo vamos a colar entonces yo creo que con esto nos van a salir pues unos cuatro buenos vasos ahí vamos a agregar lo que es el azúcar más o menos ustedes les pueden echar azúcar de la que ustedes gusten ustedes pueden agregarle el azúcar que ustedes quieran vamos a echar un poquito de azúcar y ahorita vamos a ver qué tal están los sabores ahorita vamos a moler todo y vamos a rectificar sabores entonces ya tenemos esto, le ponemos la tapa vamos a molerla normal, como normalmente lo hacemos siempre conectamos nuestra licuadora y una vez que esté el agua así vamos a vaciar todo en una olla, en este caso creo que necesitamos bastantes cosas necesitamos una jarra pero pues todo esto es lo que no vamos a ocupar todo es lo que vamos a desechar ahorita vamos a agregarle hielo y va a estar listo nuestro una vez que está el agua servida le pusimos bastante hielo y pues a disfrutar un rato muy rica, muy refrescante 100% recomendada y pues nada, pues yo los veo en la próxima y este es un mini video de una limonada saludos, nos vemos en la próxima chao ha y Gracias.